La Sala Martín Chirino de Sanse vivió una jornada más dedicada íntegramente a la poesía. Y es que el pasado miércoles tuvo lugar una nueva edición de Poesía y Algo Más, un encuentro de amantes de la poesía que en la última jornada tuvo como protagonista a la poeta Elena Medel. Proponer un viaje por lo que he escrito desde el primer libro hasta el más reciente, sobre todo con poemas de este último, porque a mí siempre me resulta curioso cuando voy a una lectura de otro autor, cuando voy como oyente, ver cómo ha sido la evolución desde ese primer libro hasta el más reciente. La escritora compartió con todos los asistentes al acto los versos de sus múltiples trabajos, como Mi primer bikini, que obtuvo el Premio Andalucía Joven concedido por el Instituto Andaluz de la Juventud. Tara O'Chatterton, que ha ganado el Premio Loeve en su categoría Creación Joven. Las obras de Elena han sido traducidas a una docena de idiomas diferentes. Pues digamos que en los primeros libros hay algo que se ha ido repitiendo en los poemas posteriores, que es el gusto por el poema narrativo, digamos, es una poesía que cuenta historias, por así decirlo, que se confunde en muchos casos con el relato. Hay un gusto por las imágenes, que en el último libro se transforma casi en gusto por la música. Todos aquellos que se acercaron a Gerard Chirino pudieron compartir con la joven escritora los secretos de su poesía, en una charla-coloquio donde los versos de la escritora centraron un debate literario que cada vez atrae a más amantes de la poesía de nuestra localidad. Lo sé porque con ello dibujo en las paredes de tu casa mujeres con rostro de habitación.